La Universidad de Valladolid en España y la Universidad Autónoma de Coahuila, con el apoyo del IPEC también. Sí, es el intercambio de maestros para todo el estudio, la parte de los procesos democráticos que se están dando en el mundo. Básicamente es la vigencia ahorita de un año, ese es un convenio marco, pero ya iremos haciendo convenios específicos de acuerdo a cada una de las materias. Fortalecer toda la parte de la movilidad, tanto de nuestros maestros como de estudiantes, en la parte de fortalecer esos cursos, esos programas para enriquecimiento. Yo creo que es muy buena la parte que se está dando por parte de la universidad. Fortaleciendo definitivamente la parte de la vinculación de la empresa con la universidad y nosotros estamos muy atentos a las necesidades que se están viendo en los mercados laborales, en las necesidades que tiene la industria, el comercio, los servicios para la adecuación de los programas de estudios y la pertinencia de la preparación de nuestros estudiantes. Celebrando convenios en la parte de las ingenierías con otras dependencias, en la parte de medicina, en la parte de contabilidad, en la parte de música, de artes, lo estamos haciendo de manera integral. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias.